En concordancia con el principio de mantener procesos de comunicación oportunos y claros con la comunidad universitaria y la ciudadanía, la Universidad del Cauca, atendiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud Municipal, está adoptando medidas de salubridad como parte del manejo que se le está dando al brote de balicera presentado en la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación. Desde la dirección universitaria se hace un énfasis especial en que la salud de toda la comunidad universitaria y en particular de los estudiantes así como los docentes y administrativos que elaboran en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación es prioridad. Hola, quiero comunicarle a la sociedad en general y a la comunidad universitaria sobre la situación que se ha presentado el 25 de abril en adelante en la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación. Inicialmente se han reportado dos casos y a partir de ese reporte de esos dos casos hemos activado el protocolo que indica la Secretaría de Salud para los brotes de varicela. En ese sentido a los dos estudiantes se enviaron a aislamiento preventivo y en la medida en que fueron apareciendo otros casos e igualmente se fueron aislando. Dado que el nivel de contagio aumentó, la facultad en un consejo de facultad ampliado con coordinadores tomó en el día de ayer la decisión en acompañamiento con la Secretaría de Salud de mandar aislamiento preventivo a los estudiantes por 15 días. La idea es cortar la cadena de contagio pero hasta el momento ningún profesor ni ningún miembro del personal administrativo ha reportado estar contagiado. Así que las actividades académicas en lo que respetan los profesores se seguirán prestando igualmente que las actividades administrativas. Se han tomado de acuerdo al protocolo algunas medidas como lavado de manos, uso de tapabocas e igualmente en estos próximos días se estará desinfectando los espacios de la facultad en la idea de prevenir posibles futuros contagios. Sabemos que esta no es una situación que viva solamente la Universidad del Cauca, también la están viviendo otras instituciones educativas y queremos dar un parte de tranquilidad y no generar pánico porque la Universidad está enterada de lo que está sucediendo, se está acompañando de la Secretaría de Salud y estamos buscando ver cómo evoluciona la situación para tomar unas nuevas medidas. Por lo pronto el brote que se ha dado en la facultad lo estamos buscando aislar y ojalá no se sigan presentando nuevos casos a fin de que podamos seguir con nuestra actividad académica.